La causa número 1636-14, caracturada a Bracamonte, Enrique y otros, sobre rojo doblemente agravado, originaria número 3793-14, de acuerdo a la instrucción número 1, del Distrito Policial Sur, seguida a distancia fiscal contra Emanuel Matías Martínez, apodado Toquito, de la Generalitat Argentina, de 28 años de edad, nacido el 26 de junio de 1986, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, de la República Argentina, Estado Civil Soltero, empleado, con último domicilio real, en la calle Onas, número 2590, de la ciudad de Ushuaia, con estudios secundarios y completos, hijo de Raúl Armando Martínez y de Elsa Antonia Canizal, titular del DNI, número 32.615.982, contra Hugo Aníbal y Anateri, apodado fraco, de la Generalitat Argentina, de 41 años de edad, nacido el 15 de febrero de 1974, en la ciudad de Villaneda, provincia de Buenos Aires, República Argentina, de Estado Civil Casado, de ocupación, camionero, con último domicilio real, en Rivadavia, número 1339, de la localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, con estudios secundarios y completos, hijo de Ernesto Iannatelli y de Dolores Amanda Cardeda, titular del DNI, número 23.306.407, y contra Enrique Racamonte, apodado negro y braca, de la Generalitat Argentina, de 30 años de edad, nacido el 29 de enero de 1985, nacido en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, Estado Civil Soltero, de ocupación y empleado, con último domicilio real, en barrio Utebu 17, casa 107, de la ciudad de Ushuaia, con estudios secundarios y completos, hijo de Luis Rubén Racamonte, y de Bernadita Rosa Ojeda, titular del DNI, número 30.566.493, por el delito de robo duromente agravado por el uso de armas de fuego, y por ser cometido en un poblado de Ipanda, reiterado, artículo 55, 166, segundo párrafo, y 161, segundo párrafo del Código Penal, en conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 365, 367, 369, segundo párrafo, siguientes y concordantes del Código Procesal Penal, el Tribunal de Juicio, el Tribunal de Juicio Judicial Sur, la provincia de Tierra del Fuego, Antártica y el Atlántico Sur, lo falla. Primero, condenando a Emanuel Martínez las demás condiciones personales precedentemente indicadas para penas de 8 años de prisión, accesorios legales y costas, artículos 12, 29, 3º del Código Penal, y 372 y 492 del Código Procesal Penal, como autor material y penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de armas de fuego reiterado, dos hechos, artículos 55 y 166, segundo párrafo del Código Penal, por los hechos cometidos en la ciudad de Ushuaia, el día 10 de julio de 2014, aproximadamente a las 22 horas, en perjuicio de Clara, de la fila de Arengo, Augusto Huerta Rufet y Piera Generosa Docio, y el 22 de julio de 2014, alrededor de las 22.30 horas, en perjuicio de Oscar Daniel Gómez, Vilma Fernando Weiss y Andrés Ignacio Gómez. Segundo, condenando a Hugo Aníbal Quirateri, de las demás condiciones personales precedentemente indicadas, a la pena de 7 años y 6 meses de prisión, accesorios legales y costas, artículos 12 y 29 y 3º del Código Penal, y 372 y 492 del Código Procesal Penal, y a Rique Bracamonte, de las demás condiciones personales indicadas, a la pena de 7 años de prisión, accesorios legales y costas, artículos 12 y 29 y 3º del Código Penal, y 372 y 492 del Código Procesal Penal, como coautores, materiales y penalmente responsables del delito de robado grabado por el uso de armas de fuego, artículo 166 del segundo par, por el Código Penal, por el hecho cometido en la ciudad de Ushuaia, el día 22 de julio de 2014, alrededor de las 22.30 horas, en perjuicio de Oscar Daniel Gómez, Vilma Fernanda Weiss y Andrés Ignacio Gómez. Tercero, disponiendo de comiso y destrucción de las armas y municiones secuestradas, con excepción de las que registran periodo de secuestro, que deberán ser remitidas a los organismos pertinentes.